¡Suscríbete al canal! 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 tanta fuerza, pues es que no se le nota lo del equilibrio, ¿no? Lo tumbas. Aquí le hago el baile y se va del partido, ¿no? Aquí otra vez me la para Peter Cech, que siempre me jode pero bueno, aquí lo volvemos a intentar, ya me estaba adivinando el R3 pero se la damos a Van Basten y esta, así que no se la espera. Golazo de Van Basten con la zurda, 4 de pierna mala en boleas, es el mejor de todos para mí incluso mejor que Ibra, la definición de Van Basten es brutal. Aquí, buena jugada también en equipo y joder, lo he dicho, tío, me veía con ganas de jugar los 30 partidos, porque a ver si consigo otro élite antes de FIFA 20 que joder, solo puedes perder 7 partidos y está jodida la cosa. Bueno, aquí lo cocha que le hago es brutal, es lo que tiene, tener 5 de skills, ¿no? Que joder, puedo hacer regates diferentes que no se esperan y con Ibra y con BG puedo hacer esas cosas aquí en Van Basten hace un control muy random, pero luego saca el tiro y golazo, ¿no? Bueno, este que pide pausa, ya sabéis, no pidáis pausa porque pasan cosas, ¿no? Cuando pides pausa, pues te suelen marcar gol Ojo, el R3 después de Van Basten se la damos a Ibra y marcamos gol y nada, seguimos ahí, ¿no? Los dos de arriba los dos tanques brutales le mandamos callar, lo hace automático, pero mola esta celebración, ¿eh? No sé cómo se hace, no sé si es random o qué Bueno, Taconcito, Ibrahimovic y atención a esta, Larguero, ahí está ya hacía tiempo que nos metía un palo, pero si os olvidó darle a like al vídeo, pues ahí lo tenéis, ¿no? Ojo, ¿eh? Que este tiene a Van Nistelrooy y a Ibrahimovic Flashback y Petit que da todo el asco y Figo para centrarles a los dos bestias, ¿no? Figo, bueno ya sabéis a lo que juega, ¿no? Aquí me doy la vuelta con Ibra, le cae a Van Basten ahí está, ¿no? Que si todos los balones caen a Van Basten tiene imamo, ¿qué pasa, tío? Bueno, aquí centramos, tal se damos a Mbappé, marcamos el 2-0 en el minuto 6, ¿y qué pasa cuando vas ganando 2-0? Tus jodores vuelven subnormales me empata, bueno, me empata, me marca gol pero lo dicho, ya ni tenía ocasiones, ¿no? Y aquí lo veis, la ocasión más clara que tuve en la segunda parte, se la damos a Vieira, Best, hacemos el R3, tiramos estos gols, no, al palo, joder, tío, la verdad lo de los palos ya conmigo es que, tío, ya me lo tomo a risa, ¿no? Y minuto 90 lo que tenía que pasar, mané de primeras de fuera del área media altura, De Gea que canta gracias De Gea por no salvarme nunca pero atención a lo que viene aquí Josep Martínez, lo que le hace en la cara al mejor defensa central del mundo tío, a Van Dijk, Josep Martínez de R3 y golazo de chilenos de fuera del área último partido, la casete SBC este, Mont, o no Mont, sí no sé ni qué cojones es tantas cartas, tío de colores, bueno, que me quedé sin Condog ya media 90 por su culpa, atención al golazo, lo quiero hacer al Tornado, pero bueno el primer gol nos lo puse, pero este sí Van Basten, R3 al Pelocho y con la zurda, la escuadra, que golazo de Van Basten para los haters y nada chicos, aquí se acaba el vídeo, espero que le deis un me gusta, que os suscribáis para más y nada, ahora la campanita, ¿no? aquí Van Basten, digo, deja de hacer el tonto ya que me quiero ir a dormir es muy tarde, Mbappé gol de Van Basten, que todos los rebotes van a él lo dicho, el rival pide pausa, se va a marchar y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo chau chau no se enoje nomás chau 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 Gracias por ver el video.